hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu amigo pinceladas gente estaba viendo pensando que le pasó al juego le pasó como cambio tanto y les voy a presentar acá un vídeo del 2018 para mí fue la mejor época del juego cuando más jugué cuando más me divertí cuando más aprendí a jugar déjame en los comentarios cuál fue la mejor época para ti del juego y bueno si es nuevo quiero que veas como antes la jugabilidad era totalmente distinta y déjame los comentarios tu opinión yo antes jugaba en tablet gente y comencé a jugar aquí más o menos en emulador entonces bueno de verdad que era totalmente distinto como yo jugaba este es el equipo enemigo gente famosísima de clanes super pay to win por así decirlo y este es el equipo mío también había gente de pay to win allí algo que extraño de del juego era esto había robot con habilidades ya sigilo salto pero fíjense que ese enemigo saltó se quedó sin sigilo y simplemente podía ser destruido eso había que tener estrategia no te podías vender tú no ves acá a los clanes o a los enemigos o a nosotros mismos que no nos por completo al otro campo enemigo como sucede hoy en día tienes microchips de escudos tienes microchips de puntos de defensa no gente antes saltadas aplicabas la habilidad ejemplo la del espectre y si no le dabas a nadie te destruían tenías que saber jugar de verdad que yo extraño mucho fíjense salto le doy a uno le doy al otro ya sé que estoy vendido no puedo hacer más nada trato de ir a hacer un poquito más de daño y no tengo fake shift que me salve no tengo nada las están nada de esa paja estos tiempos gente fueron los que en mi memoria de verdad marcaron buenos momentos fíjense ahí está con habilidad de sigilo trato de dispararle le hago daño este amigo este amigo va a saltar ahorita y yo bueno estoy pendiente de todo fíjense como salto como trato de darle con la mira y me lo llevo gente esto fue el tiempo donde yo aprendí a jugar hacer eso de matar a alguien con sigilo en ese momento era lo mejor usted sentía orgulloso de esa maniobra estabas liquidando a alguien con plena habilidad activa hoy en día es súper difícil yo lo admito ejemplo el hog tengo tres cracking unit eso me da demasiada ventaja el juego fue cambiando así gente fue cambiando fue cambiando fue cambiando pilotos módulos pasivos módulos activos drones de verdad que todo eso gente ha marcado muchísimo la diferencia demasiada ventaja para algunos que lo tienen ya tener habilidad no depende mucho si vas a ganar o no ya eso no depende depende del hangar que tienes muchísimo bien según nos saltaba le daba el uno le daba el otro estos tiempos gente estas cosas en estos tiempos estaban chetadas las cosas como son pero la jugabilidad distinta fíjense de verdad que mis amigos ejemplo always win jugaba 4 o 5 horas al día y le daba chance tenía oportunidad gente de comprar las cosas nuevas subirlas de nivel y ser competitivo hoy en día me da tristeza leer los comentarios de muchos de ustedes que me dicen juego 4 horas al día y no me alcanza para ser competitivo no tengo nada nuevo antes las cosas salían al taller a los tres meses dos meses ahora son 6 7 meses esperando lo nuevo y luego es nerfeado de verdad gente que esto para mí me da muchísima nostalgia yo veo esto y me da muchísima nostalgia digo yo fíjense como aquí me vendí gente me vendí y me clavaron un ataque ahí con la chen fíjense como acá salto aquí estaba desesperado porque recuerdo esta batalla y caí mal no le di a nadie fíjense no le di a nadie y aquí medio le di a este enemigo hipocutus me mató te temblaba vibraba el celular de verdad que esa época para mí fue la mejor gente déjame los comentarios si tú viviste esta época cuál fue para ti la mejor época cómo ves esta jugabilidad con lo que hoy hoy en día sucede hoy en día yo veo a los clanes que van con sus shells con sus cosas difíciles de destruir y yo digo de verdad que estos tiempos fueron únicos en esta época fue cuando yo organicé los torneos hubo un torneo con con estos robots porque tú podías jugar con tu con tu hangar los premios eran buenísimos si eras de la categoría mk2 te ganabas un robot mk2 armas mk2 y 4000 de oro por allí hay vídeos de eso en el canal de anakin de mucha gente que apoyó en esa época y cuando el juego la jugabilidad era totalmente distinta de verdad que no cambiaría nada no cambiaría nada de lo que hoy es el juego porque esta época yo me quedo con esta época de verdad no no puedo decir que hay algo bueno acá me quedo con esta época y todos esos cambios los eliminaría no con no con no cambiaría para nada lo que sucede hoy por esta época si esta época es la mejor gente fue lo más competitivo que que viví y disfruté aprendí muchísimo de pilotos experimentados como yanka 7 always win titan dm aldo black el virus el pánico de verdad que pilotos que quedarán en la memoria de algunos y otros pues apenas sabrán hoy que existieron pero en verdad que este juego dio muchísimo gente ya no es sombras de lo que fue hace tiempo y yo yo personalmente me gustan los cambios me gustan los robots nuevos me gusta todo 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 lo que sea nuevo es bueno gente pero de verdad que tú ves esto y ves la jugabilidad de hoy en día y te das cuenta que aquí tenías que tener estrategias tenías que saber jugar tenías que saber utilizar las habilidades del robot y hoy en día simplemente saltas activas drones caes activas face shift y nadie te destruye de verdad que las cosas han cambiado gente espero que les haya gustado el vídeo no se te olvide de darle like suscribirte al canal eso me ayuda bastante y nos vemos en un próximo episodio fíjense un detalle para finalizar en esta época hacerse un millón de daño significaba que jugaba muy bien gente que jugaba muy bien en esta época los robots tenían menos vida bueno lo obvio sí pero para que ustedes vean los daños en esa época un millón eras un muy buen jugador se les quede gente bye bye